Comunicamos a Nacho González que aceptamos su renuncia... ...a continuar como entrenador del primer equipo... ...del récord de las Atléticas Valladolid... ...el nuevo entrenador del primer equipo del Atlético Valladolid... ...es David Pisonero Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...ha sido una mañana de locos, súper ejerciada... ...con un montón de acontecimientos, ruedas de prensa... ...algunas de ellas incluso con carácter doble... ...tenemos mucho que contar y poco tiempo... ...así que sin más pérdida de tiempo... ...lo que vamos a hacer es escuchar al presidente del Atlético Valladolid... ...exponer los motivos por los que en primer lugar... ...han decidido aceptar la renuncia de Nacho... ...y desde ya, incluso antes de que concluya la temporada... ...hasta donde tenía contrato. El día de ayer comunicamos a Nacho González... ...que aceptábamos su renuncia... ...a continuar como entrenador del primer equipo... ...del Recoletas Atlético Valladolid... ...nos dejaba dos opciones... ...o cambiar esa filosofía y continuar con él... ...o seguir fieles a lo que nosotros pensamos... ...y cambiar de entrenador a partir de este momento. Entendíamos que la situación a él y al vestuario... ...les podría perjudicar... ...y que su continuidad en el vestuario... ...pues no sería una situación ideal para nadie. El nuevo entrenador del primer equipo del Atlético Valladolid... ...es David Pisonero Nieto. Queríamos una persona que se hiciera cargo del equipo... ...con vistas al futuro... ...a un medio y largo plazo... ...y no para terminar solo la primera parte... ...o la segunda parte de esta temporada. Su experiencia como jugador... ...que la tiene y mucha... ...le va a permitir pues... ...sacar el máximo rendimiento de un vestuario... ...que tiene esa capacidad... ...hay muchos jugadores que tienen esa capacidad... ...y que quizá la situación que se estaba dando... ...pues no era la ideal para ello... ...y bueno, pues estamos convencidos de que la afición... ...va a ver con buenos ojos su llegada... ...le va a apoyar. ¿Se acuerdan de este día? ¿Se acuerdan? Vamos a seguir escuchando al presidente del Atlético Valladolid... ...porque claro, se le ha preguntado por un montón de cosas... ...como es que a Nacho González no se le renovaba... ...más que de temporada en temporada... ...pese a que él en la última ocasión pidió dos años... ...y el club no aceptaba... ...y por qué ahora a David Pisonero se le hace por esta temporada... ...y una más... ...y sobre todo la división del vestuario... ...algo que el presidente niega. No hay dos bandos en el vestuario... ...y eso quiero que quede claro... ...y puede haber habido alguna diferencia... ...que se haya ido enquistando... ...y también se lo he dicho a Nacho... ...el primer responsable de que eso haya llegado a ese nivel... ...es el entrenador que es quien está... ...dentro del vestuario. Aquí se ha tratado de demonizar a una de las personas... ...y quiero decir su nombre, es que es Diego Camino... ...Diego Camino lo está pasando muy mal, muy mal... ...el otro día estoy hablando con él y se le saltaban las lágrimas... ...y hablé con él no de temas de las decisiones que pudiéramos tomar... ...sino simplemente cómo estás Diego... ...y me preocupa mucho que una persona que viene de Aranda de Duero... ...que poco menos que le hacen alcalde... ...porque ha estado 13 años allí y solo le ha faltado eso... ...tenía reconocimiento público a todos los niveles... ...aquí ha habido gente que ha tratado de hundirle... ...sin ningún motivo... ...el único año en el que Nacho ha demostrado su interés... ...por renovar dos años ha sido el año pasado... ...el planteo el que quería dos años... ...y fue el club el que le dijo que no... ...que queríamos hacerlo año a año... ...por muchos motivos... ...porque bueno pues... ...no estábamos tampoco muy de acuerdo con el rendimiento... ...que estaba teniendo el equipo fuera de casa... ...y se lo dijimos... ...y que había cosas que mejorar. Bueno pues seguro que el tema no acaba aquí... ...tendremos que contarles todavía muchos más capítulos... ...vamos a hablar ahora de baloncesto... ...porque este viernes mañana por la noche... ...el Carramimbre Ciudad de Valladolid... ...recibe al Manresa... ...a partir de las 9 menos cuarto... ...en el Polideportivo Pissuerga... ...un lugar en el que durante la tarde de ayer... ...se jugó un amistoso... ...de estos que habitualmente se celebran en estas fechas... ...y que reunió a los amigos de Esmosilla... ...contra los amigos de Lalo García... ...el exjugador del BRAC y el exjugador del club baloncesto Valladolid... ...fue un partido típico de estas fechas navideñas... ...como va a ver otros marcados en el balonmano femenino o masculino... ...pero fundamentalmente también el club... ...ha ofrecido esta mañana una doble rueda de prensa... ...por un lado... ...se ha presentado un convenio con el Teatro Carrión... ...donde se va a llevar a cabo... ...el próximo 27 de enero... ...una noche de humor solidaria con monologuistas de la ciudad... ...y además la colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid... ...para mañana para el partido... ...ya que piden que la gente se anime a llevar alimentos no perecederos. Paco García no puede mostrarse más orgulloso de sus jugadores... ...no sólo por la gran temporada deportiva que están haciendo... ...sino sobre todo por la capacidad de sus hombres... ...de sobreponerse a las derrotas. Ha sido una semana dura después de perder como se pierde en Palencia... ...pero que una vez más el equipo ha dado una muestra más... ...y no sé cuántas van de capacidad de levantarse... ...y capacidad de mirar hacia adelante. Para el técnico la clave de ese optimismo en el grupo... ...reside en la juventud de los chicos. El ser un equipo joven... ...el ser un equipo con mucha gente con ilusión... ...con ganas de crecer y de ir hacia adelante... ...es lo que nos permite el solo mirar hacia ahí. El ciudad de Valladolid cerrará el año natural mañana... ...recibiendo a Manresa, tercer clasificado en la tabla... ...un equipo que atesora experiencia... ...y que tiene como director deportivo... ...a uno de los exjugadores más queridos en Valladolid. Román Montañez, un histórico del baloncesto de Valladolid... ...es el director deportivo... ...y después que en sus filas cuentan con un superclase... ...como es Jordi Trías... ...un jugador que ha sido MVP de una Copa del Rey... ...y que después de muchos años en la Liga CB... ...está jugando ahora en Manresa. Para el partido de mañana el club pide a su afición... ...que colabore con el Banco de Alimentos... ...en Pisuerga se llevará a cabo la habitual recogida de alimentos... ...zumos o legumbres es lo que se necesita... ...principalmente ahora mismo. Hablamos de rugby, otra doble rueda de prensa que ha tenido lugar esta mañana... ...el Quesos entre Pinares ha firmado el convenio de colaboración... ...a través de su fundación con la asociación Down de Valladolid... ...por la inclusión de este colectivo... ...entre los cuales además tiene algún jugador en categorías inferiores... ...también se ha aprovechado para hablar de la Copa Ibérica... ...que va a jugar en la mediodía del sábado día 23 en Lisboa... ...frente al universitario de esta ciudad... ...un partido ante el que el equipo vallisoletano... ...según su entrenador tiene el hándicap de un largo viaje. Un viaje de ocho horas en autobús... ...llegar allí, cenar, cama, levantarse, campo distinto... ...el ambiente es un poquito raro a lo que es habitual... ...un viaje corto o cuando jugamos en casa... ...tenemos que ir con una actitud de saber sufrir... ...de saber que tenemos que sufrir... ...de que tenemos que trabajar... ...y que no vamos a hacer las cosas fáciles... ...igual sí que eso no nos pasa durante todos los partidos. Efectivamente, salvo un par de partidos en la liga doméstica... ...el BRAC gana de calle... ...y ahora va a tener que saber sufrir efectivamente... ...porque se va a encontrar un duro rival enfrente. Bueno, vamos a hablar de voleibol para cerrar... ...que entre el 27 y el 30 va a tener lugar en Valladolid... ...de un nuevo campeonato de España de voleibol... ...que va a tener lugar en el Polideportivo Pisuerga... ...en categoría infantil. Se ha presentado esta mañana en la Casa del Deporte... ...se habla de un montón de personas... ...que se desplazan hasta nuestra ciudad... ...y de pernoctaciones... ...pero lo curioso es que algunos de los clubes de Valladolid... ...por falta de entrenadores... ...no han podido inscribir a sus equipos. Hay equipos infantiles de Valladolid... ...que podrían jugar esta Copa de España... ...aquí en su ciudad... ...y no lo hacen porque los clubes... ...dicen no tener entrenadores para todos... ...se tienen que dividir... ...y en esas fechas hay un campeonato de España... ...en Guadalajara de categoría cadete... ...así que una verdadera lástima... ...vienen muchos de fuera... ...y los de aquí no pueden jugar. Algunos otros han tenido que buscar la vida... ...y contratar entrenadores de otros clubes... ...porque el tema está así... ...y es que la economía parece ser que no llega para todo. Bueno, vamos a dejarlo aquí... ...más deporte esta noche con Marina Marcos... ...a eso de las 9 y 20, aquí en La 8. Adiós.